pero si es importante que lo copies y que le metas mucha presión porque lo vamos a ir contestando y ya si no alcanzas a copiar las respuestas mínimo alcanza a por allá doblar las páginas del libro para que ya cuando tengas un tiempecito más tranquilo ya puedas sacar por ahí las respuestas ok o tomale un screenshot a la pantalla y ya nada más vas anotando las respuestas y ya después anotas las preguntas, ya teniendo el screenshot de la pantalla ya es mucho más fácil copiar las preguntas después y las respuestas primero ya si no te atrases ok, bueno el día de hoy vamos a mande ayer hicieron el reposo de geografía si sí ayer este recuerden que cuando no están en alguna clase o no pueden entrar a alguna clase por algún motivo internet o salida o sea lo que sea de distinta forma ahorita es importante que por ejemplo me digan maestra no estuve en la clase hicieron algo importante o me manden un mensajito porque por ejemplo ayer hicimos el repaso de geografía ahorita en la mañana hicimos el repaso de mate y este yo creo que si no es mañana va no no si mañana mañana tenemos que hacer el repaso de ciencias ajá porque de ahí tenemos ciencias hasta el miércoles ajá mañana hacemos el repaso de ciencias porque ya el examen ya lo tenemos la semana que entra también entonces este si no hacemos perdón hoy el repaso de ciencias lo hacemos mañana pero hay que hacerlo si no se llegaran a conectar manden un mensajito y pues yo tengo el archivo se los mando y a ustedes lo copian pero si es importante que lo tengan porque pues ahora sí que yo no voy a a estarles mandando el archivo individualmente ¿verdad? porque recordemos este trabajo de las clases en línea es un trabajo en conjunto si alguien no puede entrar por alguna razón hay que preocuparse y hay que preguntar por ahí tienen el número de luego los compañeros ¿qué hicieron? el repaso ¿me lo puedes pasar? o le mando un mensaje a la maestra y la maestra que me lo pase o le mando un mensaje a la maestra y la maestra que me lo pase sí o sea es importante maestra yo sí tengo su número pero no me acuerdo como la había puesto ok bueno bueno vamos a iniciar con el repaso ok la primera pregunta de nuestro repaso era ¿qué son las actividades económicas? antes de irnos de lleno a lo que son las actividades económicas vamos a centrarnos en la página precisamente donde empezamos a hablar sobre esto de las actividades económicas iniciamos o se inicia el repaso en la página 214 ¿sí? el repaso se inicia en la página 214 con el tema recursos naturales y espacios económicos ¿sale? con ese tema iniciamos nosotros nuestro repaso de ahí en adelante vamos a ir mencionando las páginas para que ustedes puedan ir sacando sus respuestas dice ¿qué son las actividades económicas? ¿alguien sabe qué son las actividades económicas? yo creo que sí a ver Javier las que se enfocan en la extracción de recursos naturales no, no, no sé no, no, no sé este a ver ¿alguien más? que tenga por ahí una idea yo no muestra ya me acordé ¿ya te acordaste? para satisfacer las necesidades básicas de la población ok muy bien ok ¿alguien más? ¿no? un silencio no creo que no bueno miren nos vamos a la página 215 ok página 215 ahí viene en el sigue el sigue empieza de la siguiente forma como has visto en grados anteriores y ya empieza empiezan a subrayar ok empiezan a subrayar de aquí por favor por ahí silenciense porque se escucha ruido dice las actividades humanas que tienen como finalidad producir procesar un producto o prestar un servicio para satisfacer las necesidades básicas de la población son llamadas actividades económicas ok maestra me puedes volver a repetir vuelvo a repetir les digo si no les da tiempo de copiar porque luego son muy largas las respuestas abran su libro vayan junto conmigo página 215 en el sigue subrayen y ya está lo último ya pueden copiar las respuestas lo importante es que ustedes subrayen donde están las respuestas dice las actividades humanas que tienen como finalidad producir procesar un producto o prestar un servicio para satisfacer las necesidades básicas de la población son llamadas actividades económicas página 215 en el sigue el primer párrafo en el primer párrafo viene que son las actividades económicas ok ahora dice define que es el sector primario alguien sabe que es el sector primario son las que se enfocan en la extracción de recursos naturales materias primas ya sea para consumo o para convertirlos en algo más pertenecen al sector primario ok muy bien alguien más muy bien dice define que es el sector primario ahí abajito del párrafo de las actividades económicas vienen las que se enfocan en la extracción de recursos naturales que estos recursos naturales se les llaman materias primas ya sea para consumo o para convertirlos en algo más pertenecen al sector primario que es el sector primario bueno el sector primario son todas aquellas actividades que se enfocan en la extracción de recursos naturales para para consumo o para convertirlos en algo más ok muy bien sí 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 claro cada uno va a ir aplicando la estrategia que mejor les funcione si les funciona subrayar subrayen lo importante es que ustedes sepan dónde están las respuestas es importante ahora qué son las materias primas después de haber leído ahorita la definición del sector primario qué son las materias primas son los recursos naturales que se ocupan para elaborar objetos así es son los recursos naturales esos son las materias primas sí que se utilizan para consumo o para realización de algún producto o cosa ¿sí? eso es las materias primas son recursos naturales que se utilizan para consumo o para realización de algún producto o cosa ahora viene sí esto es en cuestión de las primeras tres preguntas que los podemos encontrar en el primer y en el segundo párrafo de la página 215 de ahí nos vamos hasta la página 200 perdón 222 a ver o sea triple dos ¿eh? es un triple dos no 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 a ver espérame no la cuatro la cuatro también viene aquí en la 215 sí la cuatro también viene aquí en la 215 ¿cuáles son algunos ejemplos de actividades primarias? agricultura ganadería así es la pesca y la minería así es agricultura que viene aquí abajito sí en el tercer párrafo agricultura ganadería explotación forestal la pesca y la minería así es estas actividades vienen precisamente ahí abajito en el siguiente párrafo en la página 215 que dice las materias primas son fundamentalmente recursos naturales que se obtienen a partir de la agricultura la ganadería la explotación forestal la pesca y la minería estas se les puede llamar actividades primarias porque de ellas se obtiene lo que son los recursos naturales o la materia prima para la realización de algún producto o para cubrir alguna necesidad primaria ok hasta ya estamos bien ahora sí de ahí ya nos vamos a lo que es la página 222 que viene el tema de extracción de minerales sí de ahí ya nos vamos a esto extracción de minerales sí y viene 222 222 ok página 222 extracción de minerales dice ¿cómo se le llama al lugar de donde se extraen los minerales? yo 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 mina minas pues así es minas sí ahí en la parte de abajo en el sigue ahí viene ahí viene esta información dice al lugar donde se extraen minerales se le llama mina a la actividad humana consistente en la extracción de minerales se le llama minería dime Manuel no solo que quiero responder la próxima a ver adelante anota la clasificación de los minerales ¿cómo se clasifican los minerales? nada más los van a anotar ajá nativos metálicos no metálicos ajá semimetálicos ajá cristalinos ajá y ya muy bien muy bien nosotros este vimos esta clasificación cuando estuvimos trabajando ¿se acuerdan? esto no viene en el libro porque en el libro nada más nos marca lo que son la clasificación de metálicos no metálicos y energéticos únicamente y nosotros esto lo vimos cuando estuvimos trabajando o estuvimos explicando con detalle o detenimiento energéticos así es la este la clasificación si esta es la clasificación aquí yo no te estoy pidiendo que me digas en qué consiste cada uno de ellos no nada más te estoy pidiendo que me los clasifiques si o sea dime cuál es el nombre el nombre o la clasificación de los minerales es nativos que va primero de ahí metálicos no metálicos semi metálicos cristalinos y energéticos ¿sale? son seis tipos distintos de minerales ¿sí? ahora viene la siete aquí viene lo importante ¿sí? porque no nos menciona la definición sino un ejemplo un ejemplo de cada mineral o cada tipo de mineral según su clasificación por ejemplo de los nativos ¿cuál podría ser un ejemplo de los nativos? pues podría ser cualquiera pero debería pero mayormente están en su estado natural así es recordemos que una característica aquí va a variar aquí lo voy a dejar abierto porque va a variar puede haber muchos ejemplos que ustedes vayan a poner dependiendo la característica para que nosotros podamos aquí anotar un ejemplo es importante que llevemos a cabo las características recordemos perdón los nativos son aquellos que se encuentran en su estado natural ok los metálicos ¿alguien recuerda alguna característica? son moldeables así es de moldear temperaturas altas así es se pueden moldear o pueden transformarse a temperaturas muy altas son conductores de energía también ¿verdad? sí muy bien los no metálicos los que no cambian o no se pueden deformar mayormente son piedras son clasificados como piedras preciosas esos son los cristalinos los piedras preciosas los cristalinos ok ¿cuáles eran los no metálicos? siempre que estoy a punto de hablar tienen gran valor en comercio se pueden yo siempre yo siempre se pueden no conducen electricidad no conducen electricidad y tienen un gran valor en el mercado falta una ¿no? sí ah no esos son los cristalinos esos son los sí 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 no los que tienen gran valor en el mercado son los cristalinos porque son cristales como diamantes y etcétera los no metálicos no conducen electricidad no se pueden deformar de ahí nos vamos con los semi metálicos es una característica no 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 acordaba a ver semi metálicos ¿cuáles son los semi metálicos? yo ¿puedo? sí claro que sí puedes no se pueden moldear fácilmente y conducen poca electricidad así así es muy bien los cristalinos ya dijimos ahorita que son los que usualmente son piedras preciosas como diamantes y rubíes y demás tienen gran valor dentro del mercado y por último los energéticos son todos aquellos minerales que se pueden transformar en energía como por ejemplo el petróleo y demás el único que no tengo ejemplo es del semi metálico semi metálico ahí en el de semi metálico este ¿cómo se llama? venían lo que eran lo que era el se me fue el nombre se me fue el nombre se me fue el nombre es que en el ejemplo en el en el archivo que yo les enseñé ese día venía un ejemplo ya conté todos los minerales y no y no mi cabeza no encuentra uno que inventar los semi metálicos están en estado son se encuentran mayormente en estado nativo y raramente se cristalizan en un mismo sistema en forma de estructura ¿Hola? si te escuchamos ¿ya se todo? ya no me acuerdo se me olvidó el nombre al ratito que me acuerde que cheque el ese ya les diré se me olvidó el nombre aquí lo encuentro aquí lo encuentro bueno ahora ¿qué es una industria? de ahí nos brincamos a lo que es este la 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 página 230 donde empezamos a hablar de las actividades económicas secundarias ¿sí? página 230 donde empezamos a hablar de las actividades secundarias donde empezamos a hablar de la industria y demás ¿qué es una industria? es un conjunto de procesos incluso ahí viene en el glosario en el rojo ¿qué página me hace? página 230 conjunto de procesos y una serie de actividades destinadas a la elaboración de productos mediante la transformación de materia prima ok eso es una industria ahí viene en el glosario ahí la pueden resaltar en el glosario ahí viene lo que es la industria ahora ¿en cuántas partes se divide la industria? ¿alguien se acuerda? en dos ¿cuáles son? sí pesada y ligera muy bien pesada y ligera que incluso en la pregunta de abajo ahí nos dice ¿no? en qué consiste la industria pesada y la industria ligera ¿en qué conduce la industria pesada? son son trabajos que que mayormente quiero decir por siempre tienen más tienen más uso de los recursos naturales ejemplos agua ok y contamina un poco más ok la pesada la pesada se dedica a la extracción de materias primas ok muy bien la industria pesada son las que se dedican a la extracción de materias primas y se requieren de gran cantidad de mano de obra y de maquinaria pesada ¿se acuerdan? sí incluso ahí en el en el párrafo en el párrafo 2 de la primera actividad ahí vamos a encontrar lo que es la industria pesada y lo que es la industria ligera ahí viene la industria pesada se dedica a la extracción de las materias primas que requiere de una gran cantidad de mano de obra maquinaria pesada y gran trabajo como descomponer elementos químicos o extraer materiales más abajo por su lado la industria ligera son los productos que están destinados al consumidor final son productos que están destinados al consumidor final y en ese no se requiere o en este caso se utiliza menos maquinaria pesada y obviamente y su impacto sobre el ambiente o el medio ambiente es menor creo que eran 14 ahora ahora anota bueno miren hasta aquí le vamos a dejar hasta la 10 nos faltan cuatro preguntitas anota que abarca el sector secundario que es una empresa transnacional que es un monopolio y anota las tres primeras empresas transnacionales importantes a nivel mundial ok estas cuatro las vamos nosotros a contestar la siguiente clase porque ahorita ya son las 10 27 me dijo copiarles si permíteme ahorita ya son las 10 27 y pues ya luego no nos da no nos va a dar un poquito más de tiempo de este de realizarlas todas para que quien ya haya terminado de este anotar por aquí algunas de las respuestas que puse o en su defecto si ya terminaron de este de irlas resaltando en el libro ya pueden abandonar la sesión o sea ya pueden abandonar la clase ya nada más por ahí se quedan los que les falta algo o los que no terminaron de confiar el el este el repaso claro que sí ya se pueden ir ya se pueden retirar nos vemos a las 12 adiós vamos a hacer otro repaso hoy maestra maestra mande vamos a hacer otro repaso hoy este voy a checar si el de ciencias porque no me acuerdo más bien no he checado ahorita pero yo creo que el de ciencias más seguro el de ciencias sí porque nada más tenemos clase hoy y mañana y ese repaso si no queda hoy tenemos que determinar la mañana yo lo más seguro es que sí maestra ya acabé ya ya muy bien entonces este de mi parte ya sería todo y pues nos estaremos viendo al ratito en la clase de las 12 ok bye bye